Clientes posteriores que tal vez no han hecho la compañía conmigo, pero me llaman y me dicen tengo esta coactiva, tengo esta retención judicial, no han presentado los balances. Entonces, a veces los emprendedores creen que es crear la compañía y a veces no contratan el contador o les declaran en el SRI, pero se olvidan las obligaciones que tienen en la superintendencia de compañías. Entonces, siempre intento inculcarles a mis clientes que crean la compañía las responsabilidades que tienen después, es decir, las obligaciones que tienen que cumplir. Bienvenidos a Implacables, un podcast para dueños de negocios donde juntos aprenderemos de finanzas, ventas, gestión y mentalidad de la mano de expertos y grandes emprendedores. Yo soy Guillermo Maldonado y prepárate que hoy comienza tu camino hacia lograr la libertad financiera. 3, 2, 1, empezamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Implacables Podcast. Hoy con una mentora, con una especialista en temas legales. Hoy tenemos cuyo invitada a Melisa Ramírez de Digital Lawyer, una abogada de emprendedores. Y como siempre, no quisiera ser yo el que cuenta la historia de Melisa, sino que más bien sea Melisa que nos haga su pitch implacable. Melisa, cuéntanos en 60 segundos cuál es la propuesta de valor tuya hacia el mundo. Hola con todos, soy Melisa Ramírez. Soy abogada hace más de 14 años en esta profesión, pero hace 4 años estoy especializada en el nicho de emprendedores, ayudándolos a guiar, a proteger en todas las etapas desde su crecimiento hasta su expansión para evitar ciertos obstáculos legales y que puedan escalar en sus emprendimientos. Me encanta Melisa porque definitivamente el tema legal es algo que muchos emprendedores se olvidan, especialmente ya cuando van avanzando. Entonces voy a empezar con una pregunta clave que siempre me hacen. ¿Cuándo debo pensar en los temas legales al momento de emprender? En realidad tienes que empezar desde el inicio. Cuando vas a emprender, sea que tengas un socio o sea que lo vayas a hacer solo, siempre sugiero que tengas una reunión previa con un abogado. Puede ser cualquier abogado, así tengas un amigo, pero que le pagues la consulta para que sea realmente profesional y sepas de lo que tengas que protegerte. Puede ser que en un inicio vaya a depender de tu tipo de emprendimiento lo que tengas que hacer. Es decir, tu tipo de negocio puede ser que tú necesites una compañía, puede ser que no. Puede ser que tú necesites un registro sanitario, puede ser que tu tipo de negocio no requieras todavía. El registro de marca generalmente es algo que necesita todo emprendedor, es como lo más general que tienen todos, pero no todo el mundo necesita, por ejemplo, una compañía. ¿Para qué llenarte una compañía que tiene sus cumplimientos y sus obligaciones que te llenan igual de gastos si de repente todavía no estás en una etapa en que la necesitas? Generalmente una compañía la requiere si tiene socios, por ejemplo, pero si eres una persona solita, propia, de repente no la buscas. Entonces siempre lo básico es una reunión inicial con un abogado que te diga estas son las cinco cosas o tus cinco pilares en los cuales vas a tener que protegerte y de ahí tú vas viendo prioridades, porque es normal que un emprendedor no tenga los miles de dólares que requieres para protegerte, como de repente cuando tú estás viendo películas, estas startups que buscan estas pitchando y van protegiéndose en todo y recaudan fondos, eso en realidad es algo que nos suele pasar aquí en el mundo empresarial o emprendedor del ecuatoriano. Entonces tienes que ir viendo según tus prioridades qué vas o cómo te vas protegiendo. Siempre empiezo con el registro de marca porque eso es lo más genérico, eso sí necesita todo emprendedor. Ahora, hay leyes, nuevas leyes que de otra manera se adaptan más al mundo emprendedor. La ley del emprendedor puntualmente creada hace dos o tres años habla, por ejemplo, de que para iniciar un emprendimiento no tengo que crear una sociedad anónima, compañía limitada, con un capital inicial alto, sino con una SaaS. ¿Qué, respecto a esa parte, qué es lo que recomiendas por un emprendedor al inicio? La verdad es que la llegada de la SaaS fue para mí un alivio, un alivio para todo emprendedor. ¿Por qué? Porque en realidad yo también he sido emprendedora toda mi vida, o sea, alma emprendedora. El emprendedor no sabe cómo le va a ir en el negocio, no sabe si lo que estás vendiendo hoy, si eso pegó o no pegó. Yo me acuerdo que mi primer emprendimiento fue una academia de pole dance, loquísimo. Pero a los dos años nos hicimos una academia de telas. Entonces yo hubiera hecho una compañía, de hecho la hice, hice una compañía con eso específico. Y ya eso se convirtió en otra cosa, imagínate el trámite burocrático de convertirlo en otra cosa. Y después hicimos eventos y eso no lo tenía en la compañía. Entonces generalmente el emprendedor al principio no tiene la magnitud de lo que va a hacer su emprendimiento. Entonces la llegada de la SaaS te permitió que tú lo hagas por un documento privado, de evitar la notaría, los gastos de registro mercantil. Simplificó todo ese trámite que es un ahorcamiento para el emprendedor de pasar por una notaría y los gastos costosísimos que implica pasar por eso. Entonces la verdad es que es la compañía que yo recomiendo. Si tú llegas como emprendedor a mí, yo siempre te voy a decir vámonos por la SaaS. Tiene sus limitaciones, pero generalmente el emprendedor no va por el lado de irnos, pues por ejemplo nos vamos a ir a la bolsa, etcétera. Ese ya va a otra escala y lo conversamos de otra manera. Pero el emprendedor como regla general, la compañía ideal es la SaaS. Sea el tipo de industria, sea el tipo de negocio, puede empezar con una SaaS. Tiene sus limitaciones. Hay compañías que estás obligada por ley a ser otro tipo de compañía o tener una compañía de objeto único. Porque claro, en la SaaS tú sabes que has escuchado que puedes hacer de lo que tú quieras y puedes poner muchos objetos, pero por ejemplo la ley limita que si tú vas a hacer transporte seas de compañía única, si vas a hacer limpieza o vas a hacer mensajería. Entonces sí tengo clientes que vienen y me dicen ponme que voy a hacer todo, que voy a hacer construcción, que voy a hacer limpieza, que voy a hacer todo. Entonces sí les tengo que decir, ok, esto no vas a poder hacer, esto no. Pero son puntualizaciones pequeñas. Generalmente el emprendedor sí viene con su idea general de 4, 5, 6 cosas que quieren hacer y son súper variadas en realidad. Son como que voy a tratar este, este y este, pero con esta compañía le hago todo y a ver qué sale. Entonces la verdad es que es súper chévere. Y también incluso cambian bastante domicilio. Aquí en esta zona, en la zona del Gran Guayaquil, todo de cerquita, pues tenemos a Dable, Durán, Guayaquil, Milagro, San Borondón. Entonces eso también antes tenías que irte por una escritura pública y ahora con la SAS, pues por documento privado lo puedes cambiar. Ahora tú hablabas del tipo de industria o tipo de negocio, objeto, creo que le llaman objeto social del negocio, que tú lo registras a la hora de crear la empresa. Yo recuerdo hace muchos años, no sé si era vigente ese tipo de concepto, pero decían, o alguna persona, no recuerdo si fue un abogado o un contador, mira, puedes crear una empresa refrigeradora. Yo, ¿qué refrigeradora? Sí, porque le pones todo tipo de cosas dentro de la razón social o dentro del objetivo y ahí puede aplicar cualquier cosa que hagas. ¿Eso es real, es válido o realmente es un error entrar así? No, 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 sí puedes poner varias actividades. Lo que te digo es que hay ciertas actividades limitadas por la ley que te obligan a que sean compañías de objeto único, que son como las que te mencioné, tipo seguridad, limpieza, mensajería, pero son puntuales. De ahí tú puedes mezclar. Tú puedes tener una compañía de consultoría y a la misma vez, a la vez que hagas consultoría, organizar eventos. Entonces, eso sí te lo permite la ley, siempre que sean puntualizadas y específicas, ¿no? ¿Qué limitantes tiene abrir una SAS? No hay ninguna limitante. Lo puedes hacer, el capital dice un dólar, obviamente no se aconseja porque tú después vas a un banco y le chocas un poco que tengas el capital de un dólar, pero puedes abrirlo desde el capital de un dólar, es con un solo accionista. Yo sí aconsejo que cuando vayas a abrir una SAS tengas en cuenta las obligaciones que tienes. ¿Qué es lo que pasa? Me llegan muchos clientes posteriores que tal vez no han hecho la compañía conmigo, pero me llaman y me dicen, tengo esta coactiva, tengo esta retención judicial. No han presentado los balances. Entonces, a veces los emprendedores creen que es crear la compañía y a veces no contratan el contador o les declaran en el SRI, pero se olvidan las obligaciones que tienen en la superintendencia de compañías. Entonces, siempre intento inculcarles a mis clientes que creen la compañía las responsabilidades que tienen después, es decir, las obligaciones que tienen que cumplir. No creen la compañía por cumplirla, sino qué es lo que viene después. Manejar sus cuentas separadas, la cuenta de la compañía, la cuenta personal, la cuenta de la compañía, qué gastos nos tienen que mezclar, etcétera. Porque, claro, al tener tu compañía SaaS como única accionista y a la vez la otra persona natural, tienden a mezclarse. Entonces, tienen que manejarse como dos personas completamente separadas porque lo son, pero también tienen que ser súper, súper cumplidoras de sus obligaciones. Pero, básicamente, no hay mucha limitación. Es decir, tú con un dólar puedes abrir una compañía, claramente puedes abrirla en la página web, no requieres un abogado, siempre la voy a aconsejar porque a veces ni siquiera sabes qué estás creando y no sabes qué obligaciones estás asumiendo. Pero no hay mucha limitación. Pero si el día de mañana la SaaS como tal, la empresa, el emprendimiento empieza a crecer, empieza a crear activos, empieza a desarrollarse y necesita amplificar sus socios o decide salir a bolsa, ¿la SaaS puede evolucionar a convertirse en una empresa social anónima o compañía limitada o tiene que ser una razón social completamente diferente? No necesita. Si tú quieres buscar socios, tú con la SaaS son acciones, las puedes transferir. No es necesario. No es necesario. Es algo que quieras salir a bolsa. Si ya quieres salir a bolsa, pues hoy por hoy sí tuvieras que... Eso. Si te quieres salir a bolsa, ¿qué deberías de hacer ahí? Ahí te transformarías a una empresa muy grande. Perfecto. Hablé eso. Es más, como en Estados Unidos también, cuando en Estados Unidos el que va a bolsa es una empresa bien grande. Excelente. Hablemos de las marcas, Melissa, y veo que tú también te refieres mucho al tema de las marcas. ¿Cuándo es necesario realmente registrar una marca y cómo esto puede beneficiar al emprendedor? Yo siempre le digo al emprendedor que se haga tres preguntas, porque a veces me dicen, no sé si estoy listo. Yo siempre te voy a decir que siempre estás listo, pero hazte estas tres preguntas como para ver si tú ya, en serio, ya dices estoy listo. La primera es si ya tienes este nombre al que le tienes un apego, que es este nombre que identifica el servicio que tú brindas o el producto, el que estás vendiendo, el nombre de un podcast, el nombre de un curso. Este nombrecito que tú ya dices, esto es lo que me identifica a mí, ¿no? La segunda es si es que te importaría que alguien más use ese nombre para algo parecido. Es decir, para que alguien que venda un producto parecido al tuyo o que ofrezca un servicio parecido al tuyo. Y tercero, si te molestaría que te obligaran a cambiar tu nombre. Es decir, si viene un tercero o te llega una carta y te dice, oye, cambia el nombre porque este nombre se encuentra a nombre de un tercero. Si alguna de estas tres cositas ya te molesta o le haces un visito, es hora que registres tu marca. Porque estas tres cosas ya pueden pasar en cualquier momento. Entonces, yo siempre te voy a decir, regístralo ya, empiézalo, pero te doy este tip de que si te hacen ruido alguna de estas tres preguntas, tienes que registrar tu marca. Ahora, pero si es verdad, yo también comulgo con eso. Al principio, cuando tú recién estás iniciando un emprendimiento, estás buscando un mercado, estás buscando clientes, estás usando una marca que finalmente va a acompañar al producto, pero el producto tiene que ser vendido. Y quizás puede ser que no vendas y el emprendimiento, la idea, quede ahí. Pero la marca siempre va a ser tuya, o sea, va a ser tuya por 10 años. Yo tiendo, yo que soy alma emprendedora, yo tiendo a registrar. Puede ser que tenga unas tres marcas, cuatro marcas registradas, hay cosas que todavía no he sacado. No te lo digo desde ahora, desde que soy abogada de emprendedores, ni de marca, etcétera. Desde chiquitita, de los 18, 19 años. Y que a veces que no saco, pero siempre tengo las marcas registradas. Pero realmente es un activo, es un activo, es una marca, alguien la puede querer. Realmente, si tú sacas el costo de lo que cuesta la tasa, digamos, los honorarios, obviamente yo no lo pago, que alguna vez lo pagué cuando era estudiante, para los 10 años no es muy costoso. Lo puedes incluir dentro de tus primeras ventas. De acuerdo, de acuerdo. Y tomando los casos, ¿no? Twitter decide el dueño de Elon Musk cambiar la marca y resulta que él tenía registrada el dominio. Hablemos del dominio en el URL de ex.com, que es un dominio que tenía hace mucho tiempo. Lo seguía él como dueño y lo utiliza ahora, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto. Muchas veces hay cosas con las cuales inicias y de repente las utilizas en un momento determinado. Ahora, hace unos días, Melisa, anunciamos en nuestras redes sociales que te íbamos a invitar y les preguntamos a nuestra comunidad qué dudas tienen, qué problemas tienen. Y salieron algunas, te las voy a comentar, para que me ayude a responderles a estos chicos emprendedores que quieren desarrollarse. Una pregunta muy común salió respecto a los socios. Guillermo, tengo un socio, Guillermo, me voy a asociar, estoy buscando un inversionista. ¿Qué documentos tengo que firmar con él para hacerlo socio de mi negocio? O todo puede ser de palabra. No, nunca, 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 nunca de palabra. Es el mejor consejo que te puedo dar, que nunca la vas de palabra. Ahí sí, siempre voy a aconsejar la compañía. No aconsejo que se queden con que manejémonos con el RUC de alguno, porque ahí es cuando empiezan los problemas. Pero el documento ideal de manejo de una sociedad es un documento que lo puedes haber escuchado, que se llama pacto de socios, pacto de accionistas, acuerdo de accionistas, que es ya una hoja de ruta o de trabajo en el que se pone ya por escrito qué hace cada uno, de qué se encarga cada uno, salidas. Es un documento súper, súper largo. Se ponen salidas de qué pasa si uno quiere salirse de la sociedad, qué pasa si uno quiere vender, si uno se va del país, qué pasa si es que quieren entrar nuevos socios, si uno quiere entrar plata, pero, por ejemplo, quiere ingresar como un socio inversionista, pero sin derecho a voto. Es decir, tú puedes catalogar todo lo que tú quieras, ¿ya? Si tú sigues esas reglas, es como la sociedad está salvada. Más cuando tienes socios amigos, socios pareja, reglas claras, amistades sanas, sociedades sanas, todo queda bien. Pero si lo tienes en el aire, 100% garantizado o 90% garantizado que va a terminar en problemas porque es por los malentendidos. Siempre hay uno que piensa que uno trabajó más, otro trabajó menos, yo estoy dando más. Entonces, hay una expectativa que no se regula. Y al no tenerla por escrito, se dan las peleas de sociedades. ¿Y ese pacto de socios es un documento entre privados independiente de la empresa o debe quedar como una especie de reglamento interno dentro de la empresa? No es un reglamento interno como el estilo laboral. Yo lo ato a los estatutos de la compañía, por así decirlo, en la parte de los accionistas. Lo ato en el sentido que no puede haber una transferencia de acciones si es que no tienes el cumplimiento del pacto de accionistas, pero es un documento privado. Es un documento privado que tienes que atarlo un poco a la compañía, pero no tiene nada que ver con la parte laboral porque el accionista no es un empleado. No tiene nada que ver con el reglamento interno de trabajo, pero sí deberías atarlo un poco porque si no, a la larga, nuestra práctica no es tanto como la de otros países en los cuales si no cumples, pues hay más responsabilidades que en otros lados. Tú ves como en otros lados el accionista cumple. Entonces aquí es más como de cumplimiento de palabra, pero no, también hay sanciones, entonces tienes que cumplirlos. No solo cumple, como tú dices, sino que tiene también obligaciones. Por ejemplo... Sí, por supuesto. Claro, en temas de cosas que hagan mal la empresa, los accionistas son parte responsables, ¿no? Tú tienes responsabilidades, claro, tienes responsabilidades. Sí, 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 eso sin duda. Bueno, aquí también hay responsabilidades, también como accionistas, pero más que nada en el tema de sociedad o de sociedades, en este documento es esa sensación de cumplimiento de cada parte, de que cada uno haga lo que acordó cada uno en un inicio y lo que yo más he visto de mi experiencia es esta expectativa de que uno hace más que el otro o cuando uno quiere dejar el negocio y lo va dejando poquito, poquito, se está yendo, pero tú sigues ganando igual y el otro sigue trabajando. Entonces es esa salida sana del negocio. No, y el otro día he escuchado un caso de un emprendedor que eran dos socios. Uno, los dos metieron al mismo nivel de dinero, pero el segundo socio estaba, le estaba regresando el dinero a su cuenta de los ingresos que tenía el negocio. Entonces yo le decía a este emprendedor, oye, lo que estás haciendo de ese socio, entre comillas, es pidiéndole un préstamo. Unas de jubilidades. Claro, y tú, tu dinero que tú pusiste así está metida dentro del negocio. Eso no es un socio, eso es un préstamo que le hiciste y qué pena que esté en 50-50, ¿no? Le estaba devolviendo la compañía. Sí, ahora, una pregunta importantísima acá es, cuando yo, me decía un emprendedor, tengo un socio inversionista, pero que no va a ser inversionista. Me va a poner tiempo y su experiencia. ¿Cómo yo evalúo eso a la hora de dividir las acciones? Eso se puede hacer, eso es tu objetivo. Eso es cuestión de que los dos socios lo evalúen y digan, esto vale, eso no te lo va a regular la ley, eso es cuestión de que ustedes lo evalúen los socios y digan, esto vale, esto. Ley de protección de datos. Otro emprendedor me preguntaba, Guillermo, ¿qué es eso de la ley? ¿Cuánto me puede afectar a mí como emprendedor? A ver, esto es muy nuevo. Hace un par de años salió la ley, el reglamento salió la semana pasada. La autoridad de la protección de datos, o sea, el superintendente, debe estar por nombrarse, no sé si lo alcancen a nombrar o lo nombra el nuevo presidente, pero la ley está en cumplimiento. Vamos a darte un mini resumen. La ley está súper basada en la ley, en la legislación de España. Es súper protectora de los datos. La intención aquí es proteger al dueño de los datos, al cliente. Hace un par de días me lancé un videito diciendo al emprendedor poco le debe interesar los datos porque estamos acostumbradísimos a regalarlos. O sea, yo veo aquí que nos bajamos la aplicación para ver cómo nos vemos en secundaria y no tienes idea de la cantidad de datos. Yo amo TikTok, pero no tienes idea de la cantidad de datos que regalamos, pero no los puedo dejar de usar, me encanta. En la garita, yo me frustro cada vez que me piden la célula de lado y lado. Digo, ¿qué harán con mi célula? Por Dios. Pero realmente el emprendedor, imagínate entre tantas cosas que nos pasan en este país encargarnos de la protección de datos, pero nos toca. Está la ley, hay que cumplirla y ya vienen las sanciones, por así decirlo. ¿Qué es lo que el emprendedor va a tener que hacer? Primero, en su página web. En su página web va a tener que adaptar su política de tratamiento de datos, es decir, la típica que tú ves que aceptas los cookies. La ves en toda página europea, entonces todos los emprendedores van a tener que dividir o implementar en sus páginas web como primera instancia. Pero de ahí casa adentro, en sus emprendimientos, van a tener que adaptar todo lo que tenga que ver con sus empleados. Es decir, por ejemplo, imagínate que tú recolectas hojas de vida para tus empleados y tú los mantienes ahí años, años, años. ¿Qué haces con esa base de datos? Tienes que tener una política de que tú los vas a mantener un año, dos años y tienes que darlos de baja. Tú no puedes mantener los datos de las personas por tanto tiempo. Si un empleado tú ya lo finiquitaste por hace dos años, ya tienes que liberar esos datos. Es decir, vas a tener que tener una política respecto a todos los datos que manejes en la parte laboral y luego con tus clientes y luego con tus proveedores. En todo el área. Es como una implementación completa. Va a ser un proceso un poco largo que cuando ya poco a poco se vaya dando el manejo será mejor. Va a depender del tipo de emprendimiento que eres. De repente si vendes ropa va a ser más fácil que si eres un emprendimiento de medicina, de salud. Que si eres un doctor o un dentista y manejas información de datos sensibles o si manejas información de niños chiquitos. Entonces también siempre la palabra favorita del abogado va a depender. Así que... Pero ahí como un mini resumen que te puedo dar pero sí le va a afectar porque el cumplimiento es para todos y te puedo decir de lo que he visto como en Colombia, en España, las sanciones son duras. O sea, son sanciones y multas económicas altas. ¿Y qué tiene que hacer exactamente? Hablemos del ejemplo que ponías de un emprendedor que vende ropa. ¿Qué tiene que hacer él? Aparte de pedirle el consentimiento de los datos. Va a tener que, por ejemplo, tener a alguien, digamos que está en su tienda, tiene una tienda física, digamos. Ahí recolecta información sobre tarjetas de crédito, por ejemplo. Tiene que ver quién es la persona que recolecta esa información. Yo he visto que hay tiendas que recolectan toda la información y de repente contratan a una persona que le maneje el soporte informático. Tiene que tener, por ejemplo, un contrato donde se blinde la protección de datos con la persona que le maneja el soporte informático. Tiene que tener un contrato que se blinde o que maneje una política de protección de datos con quien le maneje la parte contable porque le está traspasando la información a esa persona. Pero va a ser más básico. Ahí va a ser más básico. Es simplemente blindarse con ese tipo de contratos que si manejas un mini hospital o un centro médico. Ahí va a ser una implementación tal vez más de cuidado. Pero básicamente es eso. Es cuidarse con contratos. Sigue siendo responsable por más que tú no estés manejando los datos. En el momento que tú te viras y subcontratas a otra persona y le dices oye, cuídame aquí, revísame los virus de las computadoras, esa persona está yendo a ver los datos de otras personas. Entonces tienes que irte blindando porque tú eres el responsable. Pero estás dándole el acceso a la otra persona. Entonces va a haber emprendimientos que van a tener una protección de datos más sencilla, mucho más sencilla. De hecho, en España que es como el referente que tomó Ecuador, yo he visto que hay esta sección protección de datos personales para emprendedores. No sé si vaya a llegar también acá porque no hay la superintendencia todavía, pero quién sabe que tal vez haya sección y es muy fácil, es como pequeños formularios y poco más te guían y los tutoriales. Entonces, tampoco es asustarse. sí creo que las empresas medianas y las empresas más grandes son los que tienen que estar ahorita tomando acción y los emprendimientos yo les aconsejaría que empiecen con sus páginas web que eso es de cumplimiento obligatorio, o sea, eso no pierde. Pero si no tienen páginas web que son la mayoría, ¿qué debería hacer? Pero es que si tú vendes por Instagram no hay mucha información que compartas, en realidad, cuando tú vendes por Instagram que es... Pero es que te cuento un caso, te cuento un caso. Ajá, cuéntame, cuéntame. Un emprendedor me decía no, yo... Tú, Guillermo, tú me has dicho que tengo que tener mi propia base de datos de correos electrónicos para enviarles boletines y mantenerme en contacto porque si solo dependo de Instagram, Instagram cierra y me quedo sin base de datos. Ok, ya, eso está bien. Tienes que tener una base de datos de clientes, una base de datos de clientes y prospectos. Estoy hablando de esto toda la historia, pero un día me dice sí, sí, y le digo ¿dónde está sacando la base de datos? No sé, cuando vendo en mi tienda le pido los datos para la factura y de ahí lo tomo. Yo le digo no hagas eso, eso está terrible porque el cliente no te ha dado... O sea, digamos que eso es básico, pero a eso doy de que ese tipo de cosas son las que puedes cometer el error si no tienes página web. Claro, eso es, eso no se puede hacer. Lo hacen muchísimo por error, no puedes tomar los datos, es que eso sería, claro, un incumplimiento al... Bueno, no sé qué, digamos, no puedes tomar esos datos porque no te los di para que me... No te los concedió, el marketing. Exacto, yo te los di para la factura. La factura. Lo que... ¿Qué pudiera hacer, digamos? Déjame darle la solución al emprendedor. ¿Qué? Le pide el consentimiento. Sí, eso le dije, exactamente. El consentimiento. Sí, pide el consentimiento y que te dé el check y que le dé un papelito que diga, aceptas recibir mail marketing. Me pasa mucho por WhatsApp, yo voy a una tienda, me pasa mucho con peluquería, etcétera, que me fui a poner, hace unas veces, fui a una peluquería y ahora me mandan mensajes todos los sábados a las 8 de la mañana y me da pena ser tan pesada y decirle, oye, eso es ilegal, no lo hagas, pero tan pesada, pero le digo, ¿quién le ha dado permiso de mandar mi información un sábado a las 8 de la mañana? Bueno, pero sí no se hace, entonces creo que con la ley les van a mandar más alertas, pero obvio, parte de eso es que haces con mis datos, yo no te di mi mail para el marketing. En la página web opera de esa manera, básicamente tú le dices, ¿aceptas? ¿aceptas recibir mail marketing de esta página y el que hace click quiere y el que no quiere le quita el visto? Totalmente, bueno, hay muchas más preguntas, Melissa, pero vamos a darlos para otra oportunidad porque me gusta que los podcasts duren 20, 25 minutos, así que voy a ir a la última parte, me encantaría que entremos en esto que se llama Píldoras Implacables, un segmento cortito donde quiero darle una dosis de inspiración y conocimiento a mis emprendedores, así que te voy a hacer preguntas cortitas, que quiero respuestas cortitas de una palabra máximo, una frase, ¿ok? ¿cuál es tu mayor fuente de inspiración diaria? Mi mayor fuente de inspiración diaria son mis hijos, en realidad son la razón por la cual me levanto, trabajo y me esfuerzo para igual estar junto a ellos el mayor tiempo de mi día. ¿Cuál es tu libro favorito, sea de negocios o no? Me leí hábitos atómicos y me encantó aunque no practico todo pero me lleva a ser mejor. Excelente. ¿Una estrategia clave para superar obstáculos? No rendirte. ¿Una herramienta tecnológica imprescindible para ti? El celular. ¿Cuál es el mejor consejo recibido como emprendedora? No aceptes nunca un no. ¿Un hábito matutino para empezar el día con energía? Hacer ejercicio en la mañana. ¿Cuál es la lección más valiosa que has tenido de un fracaso? Volver a empezar. ¿Un consejo para mantenerte motivada? Que nunca es tarde para empezar. No sé. Sí, nunca es tarde para empezar. Excelente. Pero última pregunta. ¿Qué método usas para equilibrar tu vida personal y profesional? Uso planners, electrónico y también el diario. O sea, no mantengo, no pierdo esa costumbre del físico. Excelente. Y última pregunta. ¿Cuál es una meta que te propusiste y lograste cumplir? Digital Lawyer. Realmente es algo que todos los años me pongo las metas y las voy cumpliendo. Excelente. Melisa, me encantó realmente como te decía antes de entrar en la entrevista ser abogada o estar en el mundo de la finanza o estar en el mundo que son perfiles digamos que diferentes para las redes sociales y dar el paso y empezar a crear contenido es un logro que como tú lo dices es una meta que a veces uno se propone y cuando lo va a cumplir está del otro lado. Un mensaje final para nuestra comunidad de emprendedores. Bueno, que sigan siempre adelante con sus proyectos que sepan que si alguna vez un proyecto no sale siempre hay otro. Esa es el alma emprendedor. No todos los emprendimientos van a despegar pero siempre, siempre, siempre si le ponen corazón hay uno que sale. Excelente. Muchísimas gracias Melisa en este capítulo de Implacables Podcast. Estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.